Lo quiero todo Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo sin ensayos Lo quiero todo Todo contigo Apostarle todo al color de tus ojos Al rojo de tus labios Al rojo de tus labios Tu sabor de cada día El perfume de tu piel con la mía Los misterios y mapas de tu mirada perdida Nuestra cama la deriva Rescatar tu llamada perdida Tu pierna cada la mía Formar contigo geometrías Cuando cargan las palabras Tu silencio que ametralla La bandera de paz bajo las sábanas blancas Cuando las bocas callan Cuando los besos hablan Las mañanas en sincronía Las patadas quedas dormida Sabrosito Cuando seas el tiempo Lo quiero todo Todo contigo Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo sin ensayos Lo quiero todo Todo contigo Apostarle todo al color de tus ojos Al rojo de tus labios Al rojo de tus labios Los días sin entusiasmo Las maratonas de amor sin descanso Seguir la huella que va dejando tu tacto La payasa, la loca, la amiga Tus luces y tus sombras Que siempre combinan con las mías Escalar tu cuerpo boca abajo Anclarme contigo en el espacio Los sueños que vienen a visitarnos Descubrir que el mundo a tu lado Se hace un poquito menos raro Lo quiero todo Todo contigo Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo sin ensayos Lo quiero todo Todo contigo Apostarle todo al color de tus ojos Al rojo de tus labios Al rojo de tus labios Tus luces y tus sombras Dan a la medida Esper束 Queما está mi lado Tus aciertos y sus por descanso Lo